Política de tierras sería el próximo escándalo de corrupción. Alerta temprana. En los pasillos parlamentarios se insiste en que el alto gobierno se está maniobrando para adelantarse al que podría ser el próximo escándalo de corrupción a gran escala. Se afirma que desde la Secretaría de Transparencia se está analizando el número creciente en un en torno a presuntas anomalías en la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y otras dependencias oficiales que tienen que ver con la política de adquisición y adjudicación de precios. No se descarta incluso que sea la propia Secretaría la que ponga en conocimiento de la Fiscalía y demás entes de control estas denuncias con el fin de que se investiguen a los presuntos responsables de las anomalías. Días sin IVA. Uno de los pocos temas en que varios ex ministros de Hacienda y el actual titular de esa cartera, Ricardo Bonilla, están de acuerdo es en el relativo a la inconveniencia de los días sin IVA. No solo porque consideran que cada jornada tiene un costo fiscal superior a los 400 mil millones de pesos, sino porque los productos que más se venden son importados. Frente a ello, otros economistas replican que la filosofía inicial de este tipo de experimentos comerciales no es el de recaudo fiscal, sino el relativo al beneficio para el consumidor final. Esto es la medida en que accede a compras con precios favorables, aumenta el consumo y mueve comercio, industria y otros rubros de generación de productos, bienes y servicios. Salvavidas de Ocampo No fue el único escenario en que Bonilla terminó recibiendo apoyos inesperados. Por ejemplo, su antecesor en la cartera de Hacienda, José Antón Ocampo, que lo ha criticado drásticamente en varias ocasiones, esta vez le lanzó un salvavidas. De acuerdo con el EXAR de las finanzas, el proyecto de ley sobre el cupo de endeudamiento debe ser aprobado rápidamente por el Congreso de la República. Más aún, debe ser incrementado para cubrir todo el año 2026 y no solo los meses del actual gobierno. Esto es esencial para garantizar el manejo responsable de la deuda, que ha sido una característica de Colombia aún en las coyunturas internacionales críticas, como la crisis latinoamericana de la deuda. Excepción de Ocampo Sin embargo, no todo fue un respaldo para el ministro de Hacienda. Esto porque Ocampo se cuidó de advertir que, obviamente, el manejo de la deuda pública debe hacerse dentro de la regla fiscal del país. No hay que olvidar que Bonilla ya anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para modificar la regla fiscal, propuesta que le acarre una luz de críticas de distintos sectores, incluidas la mayoría de ex ministros de finanzas para los cuales proceder en esa dirección, no solo alejaría la posibilidad de recuperar el grado de inversión en lo que resta de esta década, sino que afectaría las notas de Colombia en las firmas calificadoras de riesgo y encarecería la deuda externa. Tempranero inconformismo En las tolas del pacto histórico, hay un creciente inconformismo por lo que consideran una tempranera puja por la lista para el Senado en 2026. Según trascendió, hay algunos ex funcionarios e incluso ministros del gobierno Petro que ya han expresado abiertamente que aspiran a estar entre los primeros 15 puestos de la lista a la Cámara Alta, que presente el partido unificado que el presidente ordenó crear, ya que legalmente no se puede volver a reeditar el experimento electoral de la coalición multipartidista del pacto histórico. Como es apenas obvio, para los actuales senadores no tiene sentido estar hablando en estos momentos de listas de candidatos, cuando ni siquiera se ha completado la primera mitad del cuatrienio legislativo. Ponencia negativa Para evitar que se repita lo ocurrido en la Comisión Séptima de la Cámara, en donde la oposición no tuvo tiempo de presentar la ponencia negativa al proyecto de reforma pensional, ahora, de cara al último debate en la plenaria de la Corporación, los representantes Betsy y Judith Pérez del Cambio Radical y Juan Felipe Corzo del Centro Democrático ya hicieron la tarea. En su ponencia, advierten que la reforma impulsada por el Ejecutivo no plantea de manera efectiva una fórmula para mejorar la cobertura del sistema de jubilación, ni propone mecanismos adecuados para asegurar la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. Advierten que el proyecto propone un pilar contributivo de naturaleza prestacional que consume el ahorro para el pago de las prestaciones de la vejez. En cuanto a la polémica sobre el estudio de impacto fiscal, Pérez y Corzo advierten que, si bien se presentó un primer concepto el 9 de octubre pasado, el texto inicialmente, presupuesto, sufrió alteraciones durante su intransito por el Senado, las cuales, por razones casi que obvias, tienen implicaciones de índole económicas y financieras. Del texto que entra al estudio de la Cámara de Representantes, no se tiene hasta el momento un análisis objetivo sobre el impacto fiscal que éste pueda generar.